Sobre la mañana de este lunes se registró una manifestación pacífica en la vía que conduce de la Floresta Baja a la puerta del 25 de agosto de la refinería de Ecopetrol de Barranca Bermeja. Dos empresas de transporte de asfalto y combustóleo aseguran que no están siendo respetados los acuerdos de contratación por parte de la estatal petrolera. Hace ocho días exactamente dos camioneros se pararon en las puertas de acceso de cargue y descargue de nosotros en la refinería. Son dos conductores foráneos, no son de la ciudad y estaban reclamando que Ecopetrol les permitiera el acceso a la participación nuestra de la exportación de asfalto con dos empresas que no son de la localidad. No tenemos contratación directa con Ecopetrol, estamos con una empresa de Barranquilla, gracias a ellos tenemos trabajo nosotros los conductores de Barranca Bermeja. Aquí hay una inversión grandísima en infraestructura de más de las 200, aproximadamente 200 familias que se ven afectadas por falta de trabajo. Las empresas de Barranca Bermeja que cargamos el asfalto dependemos netamente y exclusivamente de las puertas que nos abre Ecopetrol, las poquitas puertas y el poquito trabajo que nos está dando ahora lo quiere repartir, o sea vamos a repartir el hambre. También aseguran que empresas foráneas estarían quedando con parte de la contratación, lo que afecta a la logística y la economía local. Ellos dicen que hay una presión social, que porque deben dar oportunidades a más empresas, pero hay unos acuerdos en donde se indica que el carga de asfalto es 100% para las empresas de Barranca y el 60% del combustible para las empresas de Barranca. Ecopetrol haciendo caso me hizo a esos acuerdos que se hicieron con ellos mismos, Alcaldía y Cámara de Comercio, entonces ahora viene a querer traer dos empresas, ahora en el momento traen dos empresas que no cumplen ni siquiera con los requisitos mínimos del Ministerio de Transporte ni del Medio Ambiente. Los manifestantes esperan reunirse con directivos de Ecopetrol para llegar a acuerdos y acordar contrataciones idóneas y puedan seguir ejerciendo su labor de transporte. Gracias.